Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el Confrán García desde Barquisimeto, Venezuela. Hoy trabajando con el receptor Francisco López y Paul Suárez Infibre. Trabajando las manos, la velocidad, la coordinación, los pies, el movimiento. Ya que hoy, 30 de diciembre, a todo dar. Temporada 2019 para comenzar la 2020 con este par de prospectos. Francisco López es un 2023 receptor. Paul Infibre, aquí lo vemos. Disfruten del drill desde Barquisimeto, Venezuela, para todos ustedes. Gracias.